Bueno, pues invitamos al candidato Jorge Espadas, candidato a diputado federal por el Distrito 11. Después de que lo vimos ayer en esta rueda de prensa, digo, vamos a invitar a otros también. Empezamos con Jorge, porque teníamos contacto después de ese buen debate que habíamos tenido aquí con el académico Carlos Arce y tú sobre el artículo 19 de la Constitución, Jorge. Porque nos llamó la atención que entre los muchos temas que se tocaron, pues adivinamos esta contradicción, Jorge. Fiscal Carnal no a nivel federal, pero en Guanajuato, ¿quién sabe o puede que sí? No es incongruente, digo, parece que a nadie le importa esta inconexión de estos dos postulados. Bienvenido, Em. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos, Arnoldo. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Y efectivamente pareciera, por como se reflejó en algunos medios de comunicación, que existe esta contradicción, pero a pregunta expresa de una señorita reportera de que si Carlos Samarripa cumple el perfil, la respuesta fue que cumple a cabalidad el perfil Carlos Samarripa para ser el fiscal. ¿Y a qué se refieren con el perfil? Porque así lo acotó quien lo señaló, que es Héctor Jaime. Se refiere a qué ciudadano mexicano, que es guanajuatense, que es abogado, que con más años de experiencia, que no ha sido condenado por delito doloso y tiene cinco años de residencia en el Estado. Si Samarripa cumple el perfil, Jorge Espadas también. ¿Estás de acuerdo que no era el sentido de la pregunta, verdad? Pero el sentido literal de la respuesta sí. Jorge Espadas lo cumple, Vicente Esqueda, que tú lo conoces, lo cumple. No creo que le den esa chamba. Y muchísimos, tampoco yo. Muchísimos más. Y muchísimos más. Creo que está Fernando Torres Graciano que nunca ha ejercido como abogado. Lo cumple, lo cumple, ¿cómo no? Muchísimos lo cumplen. Y el tema de la respuesta fue en ese sentido. El perfil legal lo cumple a cabalidad, sí, como cientos de abogados. Pepe Huerta Boites, ¿no? Pepe Huerta lo cumple, Sergio Contreras lo cumple, muchísimos abogados. Pero es un fiscal carnal. Sería un fiscal carnal pudiera entenderse así. Y yo creo que la postura del PAN es la misma a nivel estatal y a nivel nacional. Sí a la Fiscalía Autónoma, no al pase automático y no al fiscal carnal. Yo entiendo que el procurador es una persona de muchísima experiencia. Carlos Samarripa es una persona que es un procurador de carrera como pocos y que su experiencia y toda su trayectoria en lo personal yo la reconozco y es algo que el Estado y México no deben desperdiciar. ¿En dónde? En la trinchera que le toque. Pero nos decía Juan Miguel Alcántara, que también conoce y que también cumple el perfil, aunque ya por edad creo que está fuera de rango, que tres años de procurador son lo más desgastante que hay. ¿Qué le recomendaría que un procurador no durara más de tres años? Por la visión que se debe tener, por la no generación de intereses. ¿Por qué debe ser un puesto como la mujer del César? Hay que ser inmaculado y parecerlo. Yo creo que el tema, como lo comenta Alcántara, es alguien que ha estado ahí. Yo creo que sí necesita Guanajuato un fiscal plenamente autónomo, sí necesita la Procuraduría una redimensión, como lo planteó hace unos momentos el propio candidato y muy seguramente futuro gobernador Diego Sinue. Te estás haciendo campaña y no estás contestando como especialista. Yo creo que en materia de Procuración de Justicia sí hay que redimensionar esto. Pues al hablar de un golpe de timón, yo le decía detállanos más el golpe de timón, porque no se puede decir así nomás sino decir para dónde. Y más en este momento que la sociedad está crispada por lo que ve, por lo que padece. Claro, lo que más le duele hoy a la sociedad es la delincuencia. Y eso no lo podemos negar. A mí es lo que más me duele. Fue parte del debate que tuvimos. Gracias a Dios parece que el 19, la reforma del 19 cada día tiene más voces a favor. Pero no solo el 19, el sistema penal recusatorio y pasa por las Procuradurías Federal, Estatal y las Policías Municipales. Todo esto se tiene que redimensionar y la apuesta sí tiene que ser, al igual que a nivel federal, lo mismo a nivel local. Un fiscal autónomo, no un fiscal carnal y no un pase automático. Tan es así que el gobernador Márquez presentó en septiembre la iniciativa, en septiembre del año pasado la iniciativa donde elimina del transitorio el pase automático. Y le agrega dos requisitos. Pero bueno, si estás de acuerdo en que el tema le interesa a la sociedad, que es momento de hablarle a la sociedad con la verdad. Y no contestarle así como contestaba Fidel Velázquez, crípticamente o con asuntos muy formales, sino hablar de los temas. Por eso te invitamos, porque nos quedamos con esa sensación ayer de que se seguía jugando con la idea de que el PAN o el gobierno del PAN, el actual o el que viene, si es que gana el PAN las elecciones, hay que siempre hacer esa precisión. Sí estaba pensando en promover a Carlos Samarripa para repetir otros nueve años en el cargo como fiscal general. Yo creo que no. Yo la perspectiva que tengo es que esta administración que es del PAN, el gobierno del PAN, el partido en sí mismo, la propia coalición por Guanajuato al frente y la coalición por México al frente, compartimos un mismo discurso. No podemos tener dos, Armando. No podemos decir, allá sí y aquí no. Tiene que ser el mismo discurso y yo creo que es el mismo discurso. Y esto va a pasar por una designación donde intervengan todas las fuerzas políticas, donde intervenga la sociedad civil organizada, los expertos en la materia y contemos con un fiscal fuerte, legitimado y autónomo. No carnal y no paseo automático. Me queda suficientemente claro. Qué bueno que tú sí no te guste el discurso críptico, sino que es las cosas como son. Déjame preguntarte otras cuestiones. ¿Estás en campaña? ¿Estás en el Distrito 11? ¿Cambian todos los días? ¿Has bajado de peso? Creo que sí estás chambeando. Es el solecito. ¿Qué encuentras? ¿Hay crecimiento de Morena en el León? Fíjate que es un tema importante porque las encuestas reflejan una cosa y tú vas a tocar puertas y yo creo que nadie ha tocado tantas puertas como yo. Bueno, eso dicen todos. Pero yo te pido que revises ahí. Te puedo mandar 50 mil fotos que tenemos de casa por casa. Pero bueno, el tema del crecimiento de Morena que reflejan las encuestas, si tú vas a la calle no lo ves. Pero tal vez sea un fenómeno de que si hoy salgo yo y me encuentro, toco una puerta, el ciudadano tal vez me reciba muy bien. Y si va otro candidato tal vez lo reciba muy bien de otro partido. Hoy yo te podría decir que en este saludar a las personas, de verlos a la cara, de hacer compromisos frente a frente, el crecimiento del partido no lo veo, de ese partido, no lo veo. ¿Sigues creyendo que León es panista como antes, siempre? Yo creo que León es panista, se mantiene panista. Tuvo un lapsus donde los ciudadanos le dieron un coscorrón al pan, me tocó el coscorrón, yo era candidato. Me acuerdo, lo tienes muy presente. Y posteriormente se volcó de manera muy fuerte al pan, de tal suerte que... No hubo una votación tan grande en 2015. No con tantos votos, pero el número de integrantes y el porcentaje de votación colocó al PRI en su... Todas las encuestas señalan que Guanajuato es el territorio más panista de México. No lo dudo. Que en muchos lugares todavía se está perdiendo el pan. Votos en Veracruz, en Puebla, etcétera, porque aquí se mantienen. Tienen que hacer algo para renovar eso, para mantener el compromiso. Es un compromiso serio, ¿no? Fíjate que lo decía, Andy, y yo creo que esta es la clave de lo que tenemos que hacer. El compromiso de todos los candidatos debe ser responder a la sociedad. No se confían mucho porque mantienen rivales. Fíjate que no hay un solo día que no esté en campaña, no hay un solo día que no esté tocando puertas, yendo a empresas, yendo a tianguis. Estamos trabajando todos, todos, todos los días, 90 días. Como si fueras de oposición. Como si fuera de oposición, como si fuera contra el pan. Pero no. Bendito sea Dios, traemos la marca que eso nos ayuda, que es nuestro partido. Sin embargo, tenemos que trabajar todos los días. Pero además, el recorrer las colonias, todas, todas, y todas las comunidades, no dos o tres, todas, eso te permite aprender mucho de la realidad. Que tú puedes tener una idea, pero cuando tocas las puertas, cuando platicas con los ciudadanos, hay detalles que te van ilustrando de manera mucho mejor cuál es la realidad de cada colonia. Y tú ves que tenemos rezagos muy importantes, tenemos logros muy importantes, pero los logros ya están ahí, y son de los ciudadanos. Los rezagos los tenemos que atacar. La conferencia de prensa de ayer, ¿qué perseguía? Al momento de llevar la voz cantante, Héctor Jamiro, no podía suponer que es como el coordinador, o que está candidatiado cerca del coordinador de los diputados federales. Esa es una decisión que tendrá que tomar al partido, y si él fuera muy bien hecho, y si es cualquier otro también. Entre esto. ¿Quién sea? ¿Quién define el partido? No, no aspiro. La verdad, no. Primero ganar. Tener la coordinación. Hay que dar el paso uno, y luego ya veremos, pero no es una aspiración que yo tenga. La aspiración es trabajar y poder responder, porque es mi primer cargo de elección, y tenemos que responder con hechos. ¿Te vas a enfocar en temas de seguridad? Me voy a enfocar en diversos temas, pero, por ejemplo, platicaba con algunos compañeros el tema de robo por receptación. Ayer lo tocamos en la rueda de prensa. Rueda de prensa que dirigió una compañera que es candidata en San Pancho, que abordaron temas varios candidatos, y que el doctor respondió una pregunta, pero la rueda de prensa lo llevaron varios candidatos. ¿Local o federal? Federal, con cabecera en San Pancho. Pero ella llevó la rueda de prensa, varios tuvimos alguna intervención, y al momento de preguntas y respuestas, quien quería contestar, contestaba. El tema lo estaba abordando. Y Héctor Jaime dio la nota. La diputada Livia, y luego Héctor Jaime comentó el tema del perfil, pero lo que él se refería era... Qué bueno que viese a aclarar lo que quiso decir. Se refería al perfil legal, y ese lo cubrimos un montón de abogados, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Armando. Gracias por la oportunidad. Déjame darle un breve espacio a los deportes. Ya fue mucha grilla el día de hoy, ¿te parece? Antes de que cortes nada más, sí a la Procuraduría Autónoma. Correcto. Y no al fiscal Carmel. Queda clarísimo. Y no al pase automático. Muy bien. Es Jorge Espadas, es candidato a diputado federal por el Distrito 11, una trayectoria larga, ya probó, ya murió el polvo, como dicen los clásicos, siendo candidato a diputado local hace... Seis años. Seis años. Muy bien. Lo rescató el sistema, se fue al Congreso como secretario general. Ahí ya estaba. Buena experiencia también. Muchísimas gracias. Yo regreso para cerrar con los deportes en un momento, porque hay noticias internacionales importantes que no hay que dejar pasar.